Y gracias a la Fundación Telefónica, 300 escolares aprenderán secretos del Mólegon de Manos, nada más, nada menos que de la campuela del Mólegon de Uano, por esa época, la señora Lucha Fuentes, que ya está con nosotros en Día Noticias, bienvenida a este programa, con lo que está dando ya a la ciudad. ¿Qué tardes? Buenas noches, un saludo para el gusto, porque estoy feliz de estar acá, gracias a Día Noticias, la invitación, y vamos a tener un trabajo muy lindo con los niños de extrema pobreza, niños que están en riesgo. ¿A mí no usaste exactamente ese proyecto? Es un proyecto que a mí, por lo menos, me llena mucho, me gusta mucho, es trabajar con niños de extrema pobreza, niños que trabajan en la calle, que están en riesgo, queremos que bajen, que trabajamos para ti, y que los niños tengan un mejor futuro, y que nosotros los padres trabajemos, y que los niños estudien, ellos tienen que estudiar en San Juan. Pero en ese sector que en San Martín existe un palo resultante de niños trabajando, entonces se apocalizan, digamos, a este sector para que se vean beneficiados los proyectos. Así es, nosotros vamos a muchas provincias, justamente, trabajando con nuestros niños, gracias a la Fundación Telefónica, que nos dan la oportunidad de poder trabajar con nuestros niños, y poder tratar de que bajen el trabajo con la familia, y que los niños puedan tener otro tipo de niños. ¿En qué edad se fluctúa a los niños? Bueno, son 300 niños, desde los últimos, hasta los 16. Grupos de 100, sí. Entonces, de 8 a 10 años, un grupo de 11 a 13, y de 14 a 16. Ahora, ¿con valones y genios? Valones, el mismo. ¿Cuántos filas y nombres se va a decir? Vamos a trabajar en la Policía Cerrada de la Pública, gracias también a la Universidad General de Pública, que nos apoya en un convenio con el Ministerio de Educación, o con el Instituto Nacional de Pública, vamos a trabajar en las mañanas con los niños, por y media, por día, cada grupo, de lunes a viernes. Y en las tardes, vamos a estar con los profesores, hacer un taller también, que es importante para él, que puedan saber todo, bueno, ok, vuelvo, y puedan ir mejorando su nivel, para que puedan enseñar mejor a ti. Ahora, ustedes dijimos, solo hay estos niños, bueno, crecimos, ya no pueden escribir otros más. No, porque tenemos 300 niños, y ya no hay los cupos, se les da su fuego, se les da su refrigerio diario, entonces ya es un complicado, pero creo que tratar, por lo menos a estos niños, no solamente que aprendan a poco, sino tratar de que ellos, sus valores también mejoren, no hay muchos valores, que al final los consiguen por el deporte, y que van a ayudar a todos. Ahora, respecto a la preparación, ¿qué hago para sí? ¿Con ustedes? ¿Se les hace un ejercicio de seguimiento? Hay muchos de ellos que siguen trabajando, los sábados, porque hay profesores de diferentes provincias que van a Lima, en el mes de febrero o marzo, y hacemos allí un taller de los tres deportes que hace la nacionalidad, el escobólico, el minimal, el turismo y el turismo. Los profesores van y trabajan en las tres disciplinas, y les vamos enseñando las cosas nuevas, y las nuevas reglas, y que se preparen para que en la zona, que van a usar a los sábados, y los procesos. Ahora, ¿se han concientizado previamente los valios de turismo? Ellos tienen los que nos envían a trabajar, y ahora van a hacer ya el siguiente día, y ya están. Bueno, vamos a la gestaña, se les ha pedido el permiso y todo, y el día mío también van a tener un saludo para hablar conmigo sobre la importancia del deporte y también de sus... Ahora, ¿usted sabe que también de San Martín han salido muchos deportistas que ahora? Están, de alguna manera, brillando también nuestras elecciones, como mil, mayores... Sí, ahora tenemos muchas líneas que están en menores y en cobertiles, que en las dos disciplinas, lógicamente, juegan muy bien el bolígol acá. Lamentablemente, bueno, nuestra estrategia no es real, y acá en la cima hay menos a... Hay muchas líneas que pueden, de repente, ahora tenemos oportunidad de ser líberos, ¿no? Claro, la secuestra la nativa. ¿Dato al líbero, me parece? Ya no es un líbero, este, a costa, que dice que aquí no vamos a ver en la sección. Sí, 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 el líbero no es como líbero, en el término de lo que... Sí, 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 estuvo del líbero, hay más de menores, está otro del líbero, ahora está, ya hay mayores. Ah, claro, que hay mayores ahora. Claro, que hay mayores, y hay mayores, hay otras, ahora que... ¿De qué no se pasa, en qué dirección va a él? ¿No se? El líneas ya no está, no está haciendo algo, el líbero popular, digamos, nomás, está haciendo polvo online. Ah, polvo online. Si usted, como está en el tarapón, se da una brevesita por las calles y tal, va a encontrar que casi todas las calles están invadidas por bolivaristas. Yo sé, yo sé que en la sierra se mueve mucho oleo y que los campeonatos escolares y los campeonatos de la liga tienen... Sí, a veces campeón, no, 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 y están siempre en los primeros. Muchas veces se da mucho lámica en competencias escolares, en el tarapón. Claro, yo no sé, yo no sé que estoy muy... Claro, ¿qué torrentos está? Aparte de el telefón, ¿qué torrentos está usted? Ah, bueno, yo trabajo como Instituto Penal del Deporte ha citado la Federación de la Federación de la Federación con las instituciones mayores, ¿no? Trabajando con él, dirigiendo, dando charlas, cosas importantes para los que hay. Muy bien, espero que disfrutes esta día en el tarapoto y que, bueno, nos pasen bien cuantos días. Muchas gracias, yo quiero invitarme mañana, te pueda acompañar a las 11 de la mañana en el teléfono de Saucena. Saucena. Y, bueno, esperando de que todos los periodistas nos puedan acompañar y cuando empecemos el trabajo nos va a también ir a ver el trabajo que hacemos y... Muy bien. Va a salir, ¿no? Va a salir. Puede entrar y puede incluso alguna de las profesoras que viene a una de sus partidas olímpicas entrevistarla y todo. Muy bien, muchas gracias, señor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con esa